Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el panamera Pongo palmas sobre la guantanamera Llevo camarones la guantera La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira, que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira, que no es mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Quieres jodan pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Quieres jodan pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Quieres jodan pa' la sepultura Coaltura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre el agua en Tanamera Llevo camarones la guantera La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira, que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira, que no es mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Quieres jodan pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Quieres jodan pa' la sepultura Coaltura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarón en la Guantanamera Coaltura Quieres jodan pa' mi gente Y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira, que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira, que no es mate Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Quieres jodan pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiada noche de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Quieres jodan pa' la sepultura Coaltura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarón en la Guantantera Llevo pa' mi gente y lo hago a mi manera Flore azule y quilates Y si es mentira que me mate Flore azule y quilates Y si es mentira que me mate Kogal temporary Kogal obligator Esto pa' que quede lo que yo hago duro Kogal obrigator Demasiada noche de travesura Kogal칙 Vivo rapida y no tengo cura Kogal nylon Ter о blood pa' sepultura Kogal deuts Esto pa' que quede lo que yo hago dura Kogal Fine Des怎麼 pen pa' la sepultura Kogal år Este pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Tire jodan pa' la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Coaltura Coaltura Este pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Tire jodan pa' la sepultura Coaltura Este pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Tire jodan pa' la sepultura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento Tire jodan pa' la sepultura Coaltura Este pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Tire jodan pa' la sepultura Coaltura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la aguantanamera Llevo camarones en la guantera Coaltura Tire jodan pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Hice mentira que no es mate Flores azules y tilates Hice mentira que no es mate Coaltura Coaltura Este pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Tire jodan pa' la sepultura Coaltura Tire jodan pa' la sepultura Coaltura Este pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Tire jodan pa' la sepultura Coaltura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la aguantanamera Llevo camarones en la guantera Coaltura Tire jodan pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Hice mentira que no es mate Flores azules y tilates Hice mentira que no es mate Coaltura Coaltura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Tire jodan pa' la sepultura Coaltura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasias noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Tire jodan pa' la sepultura Coaltura Acá en la altura están fuertes los vientos Y dejo ver pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y dejo ver pa' la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera La hago pa' mi gente y la hago a mi manera Flores azules y quilates Y decían mentiras que no mate Flores azules y quilates Y decían mentiras que no mate Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y dejo ver pa' la sepultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Demasias noches de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y dejo ver pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera La hago pa' mi gente y la hago a mi manera Flores azules y quilates Y decían mentiras que no mate Flores azules y quilates Y decían mentiras que no mate Con altura Con altura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasias noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el panamera Pongo palmas sobre la guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiado hecha de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la guantanamera Llevo camarones en la guantera Llevo pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiado hecha de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Vivo joven pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiado hecha de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Vivo joven pa' la sepultura Cultura Cultura Pongo rosas sobre el panamera Pongo palmas sobre la guantanamera Llevo camarones en la guantera Llevo a mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no es mate Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiado hecha de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Vivo joven pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Vivo joven pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tirejo de malas sepultura Cultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Hice mentiras que no es mate Flores azules y tilates Hice mentiras que no es mate Cultura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tirejo de malas sepultura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Tirejo de malas sepultura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tirejo de malas sepultura Cultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la guantanamera Llevo camarones en la guantera De la isla Pa' mi gente lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que no el mate Flores azules y quilates Y si es mentira que no el mate Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiadas noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y de joven pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiadas noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y de joven pa' la sepultura Cultura Acá en la altura están puertas los vientos Y de joven pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiadas noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y de joven pa' la sepultura Cultura Pongo rosas sobre el panamera Pongo palmas sobre la guantanamera Llevo a camarones la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Flores azules y tilates Y si es mentira que no es mate Cultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y de joven pa' la sepultura Cultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Y de joven pa' la sepultura Cultura